Buenas gente bienvenidos a un nuevo video, este será un tanto diferente ya que hace aproximadamente 5 meses abrí un servidor para miembros con mods y tiempo después permití el acceso para unos cuantos suscriptores, en ese video en el que permito el acceso a algunos cuantos suscriptores también les dejé un reto, el cual consistía en derrotar algunos bosses, esto les daría acceso a un premio, inicialmente sería un mouse pero sin embargo si ya contaban con alguno pues sería un producto de un similar precio y en esta ocasión les traigo al ganador de este premio no sin antes decirles que la pelea final que sería este video tendría que haber sido contra el Ignis, sin embargo hubo un problema en la generación de dos de los enemigos el cual sería el Magi Spiller y el Spirit Caller, por lo cual estos van a ser los dos bosses con los que peleará primero ¿Qué pedo? ¿Cómo que vuelo? ¡No tú puedes! ¡Como si fueras Persona Twitter! ¡Júnalo! ¡No! ¡No se le fue la clase que le juntó! A ver si me siento en el presente Ok, me voy a ir a acercarme tanto ¿Qué pedo con eso? ¡Esos son humanos! ¡Esos son humanos! Cristiano, me suscribió. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Crees que lo vas a llegar? ¿Ves si puedes arrasar los pisos con el puño? ¡Tú puedes! ¡Están bien funcionando, soy un genio! ¡Muchas! ¡Muchas jalas los pisos! ¡Pero tú jalan! ¿Pero no se supone que es un robot? ¿Tendría que sea el género? No, 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 no. ¿Pero no? ¿Pero no se supone que es un robot? Y como pueden ver el nivel para el que se encuentran todas estas personas pues ya es demasiado elevado Estos bichos no representan ningún riesgo para ellos Por lo que revisando los objetos podemos darnos cuenta que ya cuenta con absolutamente todos los que les pedía Por lo que pasamos directamente a la pelea contra el jefe final El Ignis No sin antes mostrarles la estrategia que utilizaría Chin Chin Specter, el peleador contra el Ignis En este caso generará varios baracos, estos que te regeneran vida Para que de esta manera obtenga un beneficio de regeneración constante Vas, vas a regenerar, dale, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes No fuentes por tu bendición No son a calinarse, no es malvita No es malvita, no es malvita Pero desgraciadamente esta estrategia queda completamente inutilizada El Ignis los destruye en prácticamente los primeros minutos de pelea Por lo que lo siguiente es prácticamente una pelea a puño limpio contra el Ignis Y obviamente con espada no me refiero literalmente a un enfrentamiento sin armas El Ignis los destruye en prácticamente los primeros minutos de Beim Por lo嬲nd y ch SBS Y luego j Spanos en prácticamente los primeros minutos deedia Y o menos de sus père Pero desgraciendo la hated Milagina yagonalino contra el dominio contra el vidrio primordial sexy y maestradau Con cada golpe que te das se regenera la vida, eh. Por eso les decía que lo mejor era utilizar escudo. Con cada golpe que te das se regenera la vida, eh. Con cada golpe que te das se regenera la vida, eh. Con cada golpe que te das se regenera la vida, eh. Con cada golpe que te das se regenera la vida, eh. Con cada golpe que te das se regenera la vida, eh. ¡Increable! Y con esto había derrotado a prácticamente todos los jefes, así que él es el ganador. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Sin embargo, él ya contaba con una mouse, por lo que me dijo. Así que lo que eligió fue un gabinete, el cual ya se lo mandé. Que de hecho, este video está siendo publicado muchísimo tiempo después de que él lograra ganarlo. Que de hecho, él lo ganó desde el 13 de febrero, que fue cuando le llegó el gabinete a su casa. Y yo le puse una pequeña notita. Y de hecho, pues obviamente me pasó una foto de que ya la había llegado. Así que felicidades, Season Spectral. Muchas gracias por haber participado. Y también decir que con la publicación de este video, el servidor para miembros queda temporalmente cerrado. Mientras actualizo los mods que tiene incluidos. Ya que quiero cambiarlo. Porque ya prácticamente todos se pasaron todo lo que se podía. Así que próximamente esperen un nuevo video con el nuevo servidor. Con nuevos mods y todas las cosas. Para los miembros, obviamente será publicado esta información en la pestaña Comunidad. Únicamente para que ellos lo puedan visualizar. Así que espero que esto ocurra rápidamente. Para volver a jugar dentro de este servidor con más miembros. Que cuando hacía transmisiones en directo me divertía bastante. Así que sin más que agregar y agradeciendo a todos los miembros que siempre están aquí apoyándome. Y que este servidor no es más que un beneficio extra. Que para agradecerles que me apoyen económicamente mes con mes. Y por ello es que sigue aquí. Muchas gracias a todos ellos por apoyar de manera monetaria. Y una vez más felicidades Chichin Specter. Muchas gracias por haber participado. Así que sin más recuerden dejar su like si les ha gustado el video. Un dislike si no les ha gustado. Comentar que les ha parecido el video. Y si quieren entrar al próximo servidor que se abrirá próximamente. Pues obviamente vuélvanse miembros del canal. Y no estoy muy seguro de si habrá premios. Pero eso ya lo pensaré con más tiempo. Y sin más que agregar. Me despido. Bye. Hola. Hola. Ha terminado. GG. Esperemos que se haya grabado lo mejor posible. Falta el otro vato. Sí, sí, sí. Nomás que si lo convierten. Bueno ahorita si se cae pues lo salvamos. Espero que se saquien eso. Quedó todo épica la batalla. Pues ya está. Te compro el premio. 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 Te compro el premio.